Desde las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de peruanos hasta los lugares más recónditos del planeta, conozca las historias de nuestros compatriotas en los cinco continentes. Los invitamos a compartir la gran expedición que da la vuelta al mundo en busca de los peruanos en el extranjero. Bienvenidos al programa más internacional de la televisión peruana, esto es Peruanos en el Mundo. En este episodio iremos en busca de los peruanos en esta hermosa isla, Hawái. Una peruana se muda a Hawái y abre un hospedaje en una de las playas más paradisíacas de esta isla. Un instructor de tabla enseña el deporte de las olas a las estrellas más famosas de Hollywood. Tomamos un crucero por Waikiki con una joven que trabaja en una empresa de turismo de aventura. Y una artista peruana que viene cautivando con sus diseños a locales y turistas en las famosas boutiques de la isla. Todo esto y mucho más en Peruanos en el Mundo desde Hawái. Cuando usted llega a esta isla lo reciben con este hermoso collar, que es una artesanía de los pobladores locales, que son muy característicos por su gran hospitalidad. En el siguiente reportaje le mostramos más de la isla de Hawái. Hawái es un archipiélago que por muchos años fue un reino autónomo y vivía de las exportaciones de la caña de azúcar, hasta que se convirtió en el estado número 50 de los Estados Unidos. Honolulu es la capital de Hawái y también la ciudad más importante. En el balneario de Waikiki se ubica la mayoría de hoteles, restaurantes y bares colindantes al hermoso malecón, en donde los turistas gozan de playas de arena blanca y aguas cristalinas. En el norte de la isla se encuentran las mejores olas para el deporte de la tabla. Uno de los lugares más visitados de la isla es la base naval de Pearl Harbor. Aloha es la palabra que los pobladores del lugar usan para decir hola y adiós. Y es que para los habitantes de esta isla, los visitantes siempre son recibidos con los brazos abiertos. Marínez Carrasco llegó a esta isla como producto de una tragedia familiar. En esta isla encontró la paz y ahora ha montado una pequeña empresa, un hospedaje en el área norte de esta hermosa ciudad. Mi nombre es Marínez Carrasco. Tengo 15 años en Hawái. No les voy a decir mi edad, ni hablar. Yo vine ya hace 15 años. Primero vine de Lune Miel por dos meses, pero el quinto día me regresé por una tragedia. Y de ahí regresé acá a Hawái por un año, por un tiempo. Y hasta ahora sigo acá. Lo más difícil, acomodarse a la cultura. Poco a poco. Porque vienes de otra cultura totalmente distinta. Y empezar desde abajo. Primero trabajé para una panadería y de ahí decidí que no era lo que quería poner. Y después, poco a poco, me di cuenta que acá se vivía del turismo. Entonces, a la hora de comprar la casa, para dar hospedaje. Y dar hospedaje por un tiempo, pensé, pero fue creciendo y fue yendo bien. O sea que ahí me quedo. Estamos llegando a la posada. El nombre es Calani Hawái. ¿Por qué Calani Hawái? Porque es el nombre de mi hijo. Y significa rey de los cielos. Hola. A ver, hola. Mira. ¿Y hace el saludo que hiciste? ¿Qué significa? Aloha. Como, hola, o ¿cómo estás? Bastante trabajo, pero es un bonito trabajo. Sociabilizas con gente de todos lados. De todo el mundo, ¿no? Cuando vengas a Hawái, no te puedes perder la plantación de piña. Dull Plantation. Ahora estamos llegando al laberinto más grande del mundo, que es en Dull Plantation también. Como quieras, agarra tu mapita y si te pierdes, nos vemos mañana. Ok. ¿Ya lo has hecho antes? No. Primera vez que lo hago. ¿Izquierda o derecha? Si es primera vez, no sé. Yang Ken Po. Parece que hay un incendio. Así no nos vamos a perder. Ya sabemos que para allá es el carro. Tres y treinta y cinco. Vamos a contar cuánto nos demoramos en salir de acá. Ya, a correr. Izquierda. Izquierda. Ahora nos creíamos muy listos, pero acá nos quedamos. Estamos recontravidos. Diez minutos. Somos unos tromes. No lo puedo creer. Y los gringos se demoran más, ¿verdad? Por supuesto. Ellos siguen al pie de la letra. Qué cansada que estoy. Todo es piña acá. Polos de piña. Dibujos de piña. Helado de piña y piña. Piña. Caramelos de piña. Todo es de piña acá. Lapiceros con dibujo de piña. Y ahora me convertí en una piña. Llegamos a la playa de las tortugas. Vamos a ver si encontramos. Aquí tenemos suerte. Como acá dice, hay que darle espacio a las tortugas. No las molestes. No las toques. Cuando vine acá hace años, me metí al mar con un bikini verde y te quieren morder. Porque creen que eres su comida. Vamos a visitar a una amiga peruana. que es chef acá y cocina muy rica la comida peruana. ¿Vamos? Daniela. Hola, Marinette. Mire, la encontré. ¿Qué tal? Acá está Daniela. A ver. ¿Quién es tu amigo? Daniela. Primero voy a presentar. Daniela es la mejor chef en Hawái, de Perú. Me mudé a Hawái para crear mi propio estilo de comida. Y como viajando un poco por la Polinesia, terminé en Hawái. Y la idea es hacer como que un Peruvian Polinesian Fusion. O sea, una fusión peruano-polinésica. Mira, qué rico. Fresco. Fresco. Fresco acá. Acá estamos en el North Shore, la parte norte de Hawái. Donde todos los locales y gente que quiere ver lo que es Hawái, viene acá. Acá se corren las olas en invierno de 10 metros. Pero, como pueden ver ahorita, está flat, como Ancón. Lo que más me impresionó de este lugar fue lo natural. Toda mi vida viví en el departamento. Ahora vivo en el country. El costo de la vida es carísimo. Una lechuga a 3 dólares. Hasta ahora no me acostumbro de pagarla. Pero la tengo que pagar. Pero es caro. Es difícil. Pero si uno trabaja, lo hace. Si uno está dispuesto a trabajar 7 días de la semana, 10, 12 horas diarias, lo hace. Trabajo lo que sea. Cualquier trabajo honrado, estoy dispuesto a hacerlo. Si lo necesito hacerlo, lo voy a hacer. Otra vez más. Porque mucha gente cree que es fácil, pero no. Yo no tengo día domingo libre. Y a veces me tengo que salir de alguna comida para ir a atender. Y no tengo mi tiempo libre. Primero es el cliente y después soy yo. Sí, el mar es muy hermoso. Y al otro lado es el Perú. Ya estoy llegando. Después de la pausa, descubre al peruano que dejó todo para enseñar tabla en Waikiki. Además, vamos de excursión por un crucero que recorre las costas de la isla de Oahu. Un artista que tiene el secreto para hacer que su arte sea comercial en diferentes tiendas de Waikiki. Todo esto y mucho más en Peruanos en el Mundo, desde Hawái. ¿Sabe dónde empezó la intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Y también el lugar donde se firmó el armisticio que acabó con esta gran guerra. Después del corte, se lo contamos. Efectivamente, fue en Pearl Harbor donde empezó la intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y fue en este mismo lugar donde se firmó el armisticio, que acabó con esta gran guerra. Javier Bellido dejó su trabajo en Los Ángeles para mudarse a esta hermosa ciudad y enseñar tabla. Entre sus alumnos se encuentran grandes estrellas de Hollywood. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Bellido. Soy de Lima, Perú, de San Borja. Y vivo hace cinco años en la isla de Oahu, en Hawái. Vivo en Waikiki y soy instructor de surf para una escuela muy famosa acá que se llama Hans Hiedemann Surf School. Y bueno, les voy a contar un poco sobre mi vida acá en Hawái, mi experiencia en la isla y un poquito de lo que es un día común y corriente en Hawái. Así que acompáñenme, por favor. Un día decidí renunciar a mi trabajo y como que perseguir lo que en verdad me apasiona, que es el mar y los deportes de aventura. Y me compré un pasaje de ida para Hawái sin regreso. Llegué acá sin nadie que me espere. Y lo primero que me puse a hacer fue, comencé a buscar trabajo enseñando a los turistas cómo surfear las olas. Y me encanta. Cada día es una actividad distinta. Conozco gente de todo el mundo, todos los días. Cada persona llega con su historia, con sus experiencias. Y cuando aprenden a surfear, jamás lo olvidan. Así que jamás se olvidan de su instructor de surf. Me llegan cartas, e-mails todos los años agradeciéndome por la experiencia. Yo aprendí a surfear en San Bartolo, al sur de Lima. Cuando yo era chico, mi mejor amigo tiene una casa en San Bartolo. Y todo lo que hacíamos el día entero era estar en el agua, corriendo morei, corriendo a pechito, nadando, saltando del muelle. Y bueno, ya después cuando me mudé a Hawái, fue que me dediqué al surfing al 100%, porque esto es mi trabajo de día a día. Estoy acá en la playa con turistas todos los días. Y siempre pendiente de las condiciones del mar, pendiente de las condiciones de con qué clase de gente estoy tratando. Me llegan gentes de 100 libras, 200 libras, 300 libras. Así que todos vienen a Hawái con el sueño de aprender a surfear. Así que yo estoy acá para brindarles lo mejor de mis servicios y mostrarles un poco de lo que es la experiencia de correr olas. Acá en Waikiki, en verdad, es la meca del surfing en el mundo. Prácticamente es donde el surfing moderno se originó. Y es el mejor lugar para aprender a surfear, en verdad, porque la ola es muy suave, muy gentil. No es un olón que te va a revolcar, es una ola en verdad que te la va a hacer bien facilita y te va a brindar la mejor experiencia de surf, porque tienes el agua tibia, las palmeras. O sea, como todo en conjunto es muy lindo para la primera experiencia en el agua. En la cima de Diamond Head, de esta montaña, había un polvo de carbón. Porque es un cráter, ¿ok? Y este carbón, al ser iluminado por el sol, brillaba y se veían como diamantes. Así que Capitán Cook se fue a la punta de Diamond Head con su gente en busca de los diamantes. Y lo único que encontraron fue polvo y carbón. Así que ahí quedó el nombre de Diamond Head, la cabeza de diamante. Que en verdad no hay diamantes, nomás hay tierra y nada más. Llega gente de todos lados. Y de vez en cuando, ya que somos la escuela número uno de Hawái, tenemos muchos actores de cine. He enseñado a surfiar a Cameron Diaz, Adam Sandler. He enseñado a surfiar a Lil Wayne, que es un rapero. Que después nos fuimos al backstage, a su concierto, hemos jorreado ahí. Otro tipo de actividad que hacemos es, trabajamos con la fundación que se llama Make-A-Wish o Pide un Deseo. Es una fundación con niños menores de 18 años con cáncer terminal. Y ellos piden un deseo, y el deseo que ellos pidan se lo conceden. Así que muchos de los niños, su deseo es surfear en Hawái. Y tratamos de que sea una experiencia que jamás olvidarán. Cada día me voy a la casa contento de que he hecho un buen trabajo. Y de que he cambiado la vida de alguna persona para siempre. Sí, a veces la gente se lastima, se caen, les cae la tabla en la cabeza. Pero no es la idea. Cuando la gente viene acá a tomar una clase de surf, en verdad no vienen acá para acabar en el hospital. Pero siempre hay un factor riesgo cuando corres olas. Aunque sean olas diminutas en Waikiki, a veces te puede pegar la tabla. No, le puedes pegar al riff, pero yo creo que va a estar bien. ¿Acabó la clase? Ya, buenazo. ¿Qué tal? ¿Qué tal los alumnos? Chévere. Entraron cinco, quedaron cuatro al final. ¿Ah, sí? Uno se lastimó la cara, pero nada, excelente. Pero ninguno murió. Ninguno murió, todos la pasaron súper bien. Chévere. No hay tiburones tampoco. De vez en cuando, ¿ah? Ya. Pero no hoy. Ah, ok. Ya, bueno, acá hay algunos platos tradicionales de Hawái. Que es el ají poke, prácticamente es pescado crudo. Así que se parece un poco al ceviche. Pero en vez de estar remojado en anjú o limón, está remojado en sillao. Muchos de los condominios más exclusivos y lujosos de Hawái están por esta zona de acá. Y al fondo se ve Diamond Head. Así que prácticamente tienes como la vista clásica de Waikiki. Diamond Head en el fondo, las olas y los hoteles. Tenemos que subir la pendiente e irnos hacia lo más alto de la colina. Así que para tener una vista más amplia de lo que es la ciudad de Honolulu, acá en la isla de Oahu. Generalmente en los meses de invierno, cuando llueve todos los días, se pueden ver acogiris todos los días. Pero ahora en verano, de vez en cuando se ve uno así como el que está ahí. Así que este es el Tantalus Drive y se puede apreciar a Diamond Head y la ciudad de Honolulu. Yo creo que sí me veo en un futuro regresando a Perú y formando una familia en casa, así como lo hicieron mis padres. Yo, la mujer que elija y en Lima o tal vez en alguna provincia, claro, siempre cercano al mar, de todas maneras, ¿no? Para seguir practicando el deporte que me gusta, que es el surf, ya sea al sur o al norte del Perú. Pero de todas maneras hay que volver a casa un día. Y al volver, vamos de excursión por un crucero que recorre las costas de la isla de Oahu. Y un artista que tiene el secreto para hacer que su arte sea comercial en diferentes tiendas de Waikiki. Todo esto y mucho más en Peruanos en el Mundo, desde Hawái. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Sabe cuál es el promedio de una ola grande en el campeonato de tabla en Hawái? Después del corte, se lo contamos. En los meses de diciembre y enero, que son también los meses de las competencias de tabla, las olas en Hawái pueden llegar nada menos y nada más que entre 10 a 15 metros. Una de las principales industrias de Hawái es la industria sin chimenea o turística. Glenny Palomino trabaja para la agencia Expedia. Y ella nos llevó por el paseo de esta hermosa bahía. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Glenny Palomino. Les voy a presentar mi ciudad. Ahora vivo en Waikiki Beach. Aloha. Good, good. ¿Dónde vamos? Straight down. Straight down. Ok. Gracias. Este es uno de los bailes más típicos de la reflexión de Hula. Que si tú ves, cuando ellos bailan, siempre hacen honor al sol. Si vienes a Hawái, tienes que operar un Mai Tai. Y este es el Mai Tai. Y el Mai Tai que es como una mezcla de dos ron, más jugo de piña y jugo de frutas. Lo que es muy típico de Hawái es el Luau. El Luau que es la danza hawaiana, los bailarines hawaianos, con una cena, que la cena también es comida hawaiana. Entonces, es otra de las actividades muy populares de Hawái. Otra también muy popular es el tour. Hay un tour que te lleva por toda la isla. Y incluye una visita acá, al cráter de Diamond Head, a la ciudad de Honolulu. Luego te llevan a las montañas que estás viendo para atrás. Estas montañas que están atrás se llaman Ko'o Lago Mountains. Y ahí es donde filmaron Jurassic Park. Cada vez que estamos en la calle o algo, escuchamos a alguien hablando español, lo primero que dice, hey, ¿de dónde eres tú? Ah, soy de Perú. Y así es como casi todos los peruanos nos hemos ido conociendo. Los cruceros en el invierno son muy populares. Durante el verano es muy popular venir a ver el sunset. Y en el invierno es popular, le llaman el well watch, que es la vista de ballenas. Bueno, y con esta experiencia, esto termina el tour. Y esto es a lo que yo me dedico. A diario yo vendo todo lo que, bueno, parte del departamento en el que estoy, nos encargamos de vender todas las tours y actividades en Hawái. Y este es uno de los turmos populares, el crucero alrededor de Waikiki para disfrutar el sunset y ver las danzas hawaiianas. Y aloha hasta siempre. Chao, nos vemos. Kat Reeder es una artista peruana que llegó y conquistó Hawái. Ella se inspira en muchos de los dibujos animados o ánimas de Japón y además comercializa parte de su arte en las más hermosas boutiques de esta isla. Aloha, soy Kat Rodríguez Reeder. Soy una artista aquí en Hawái. Y les doy la bienvenida a Hawái. Y para que estén una tarde conmigo y vean mi arte y qué es lo que me inspira y por qué es que estoy aquí en Hawái. Ok, aquí estamos en la galería Green Room Hawái, que está localizada en la avenida principal de Waikiki, que es la Kalakawa. Y es donde mi arte se exhibe aquí. Es un sitio muy conocido y que les gusta mucho a los turistas, especialmente a los turistas japoneses. Entonces ven aquí y les voy a mostrar mi arte. Estas son una de mis piezas más populares aquí en Hawái, que se venden en esta galería. Como ven, todo es estilo hawaiiano. Hay mucho anime acá, hay mucho de los dibujos japoneses de esos tiempos, los 70, 80, porque yo crecí en Perú también, en esos tiempos donde estaban los dibujos animados de Candy Candy y todo eso. Entonces me encantaba ese tipo de arte. Bueno, mi técnica es una combinación de técnicas tradicionales, dibujo y pinto. La base siempre es un dibujo y una pintura. Y, bueno, el resultado final es algo que algunas veces no se ve si es digital o si es real o si es una pintura. Entonces eso es lo que le da un poco el mystique de mi arte. Esta es una de las últimas que hice que se llama Trujillana. Aquí estamos en el International Marketplace, que es una de las pocas estructuras antiguas de Hawái que en verdad quedan aquí, especialmente en esta avenida en Waikiki. Este árbol es un banyard tree. Este árbol tiene como más de 100 años. Es uno de los árboles originales. Pero aquí si tienes suerte puedes ver a los artesanos haciendo sus trabajos a mano. Cada cara que tú ves en estos bastones significa algo diferente. Aquí el dar un ley cuando tú recién conoces a alguien o cuando recién viene alguien a Hawái es un símbolo de bienvenida. Es un símbolo de amistad. Entonces aquí eso es algo que siempre se regala. Aquí nadie se pone terno. Aquí nadie se pone cosas de manga larga. Aquí casi todo eso en estas camisas, especialmente los viernes. Aquí estamos en el famoso hula dog, donde venden los hot dogs hawaianos, los perros calientes. Y aquí lo que hacen estos hot dogs diferentes es que tú le puedes poner unas salsas de diferentes sabores de fruta. Muy típico de acá y muy popular también. Thank you. Este es de mango. Este tiene toda la salsa de mango, es riquísimo. Hola, aquí estamos en la tienda Sports Sack, donde venden artículos de viaje. Es una tienda muy exclusiva aquí en Hawái. Y bueno, por todos lados, pero aquí en Hawái tienen una línea exclusiva que solamente la producen aquí en Hawái. Y tuve el honor de trabajar con ellos el año pasado. Hicieron una comisión, me contrataron para hacer dos líneas con ellos. En arte hay muchas influencias latinas, que siempre trato de darle como decir un toque peruano, un toque latino, un poquito de color, algo que salga de lo común. Entonces eso es lo que es llamativo. La gente no sabe qué es lo que es, pero les gusta que son colores más cálidos. Me gusta ser un artista comercial porque a mí me parece que es una manera de hacer el arte más disponible a la gente. Algunas veces cuando eres un artista de bellas artes, tu arte solamente puede ser comprada por un grupo de gente o una cierta clase. Por ahora me siento muy orgullosa de poder elevar el hombre peruano por todo el mundo. Y bueno, gracias por venir a mi rincón del mundo. Aloha. Y ahora los dejamos con algunos consejos y decide viajar a Hawái. Las mejores horas para ir a la playa son temprano por la mañana y en la puesta de sol, pues la radiación solar es baja, hay menos turistas y se pueden tomar mejores fotos. Y si quiere ver los campeonatos mundiales de tabla, visite la costa norte de la isla de Oahu en los meses de diciembre y enero. Y tenga mucha precaución con las gigantescas olas. Gracias por seguir las historias de los peruanos que viven en la hermosa isla de Hawái. Los dejo con un adelanto de los próximos episodios y nos vemos en el aeropuerto. Soy el doctor Elmer Huerta. Yo soy peruano, soy nacido en la ciudad de Recuay, en el departamento de Ancash. Y hace 23 años que vivo aquí en Estados Unidos, aquí en la ciudad de Washington. Tengo acá como 18 años viviendo y mi corazón es mitad Perú y mitad Argentina.